A quien conoces por Sofía, la conozco por Estrella No dejo una huella, es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene, es una sensación Para mí es solo atracción, para ti más que una ilusión Para mí es seducción, para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo, para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo, no hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje, usa su disfraz para esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella. Conmigo es quien descarga toda su furia, a ti te da su amor y a mí me entrega toda su loguria. Ella usa su actusia, pa' envolverte con la palabra linda y a mí con la frase sucia. Mientras tú le compras flores para sorprenderla, yo en mi casa maquinando cuando volveré a tenerla. Porque yo soy el que la parte, el que la transporta pa' otra parte. Me encanta como se lo hago porque mi swag es de gantes. Ella es mi bendición, mi adición, me encanta tenerla en la habitación. Yo soy el que la satisface en cualquier posición. Conmigo hacen mil locuras, comparten sus aventuras. Yo soy el que le baja la temperatura. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella. Llama, yo estoy hecho a su medida, yo hago lo que ella me pida. Todas las cosas prohibidas que tu mente se imagina. No hacerla, no voy para darle el cual que la haga más romperla. Otro mejor que yo no va a poder conocerla. Si no puedes comprarse en el anoto, yo la satisfago. Yo la llevo a la estafí cada vez que eso hago. Tú la llenas de amor, pasión, atención y regalo. Tú eres el bueno, yo soy el malo. Mi perdición, mi adición, me encanta tenerla en la habitación. Yo soy el que la satisface en cualquier posición. Conmigo hacen mil locuras, comparten sus aventuras. Yo soy el que le baja la temperatura a sus calenturas. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella. Mr. Mr. A, Sr. F, los profesores del perreo, oh yeah, DJ Urba, Rome, anda camuflaje, ay no está en el army. Ay, el verdadero químico. Hey, I already know. Mariano Paredes DJ. Mariano Paredes DJ. Mariano Paredes DJ. Mariano Paredes DJ. Mariano Paredes DJ.